Bueno, para mí correr es el momento del día donde puedo soltar todo el estrés que acumulas de diario y es un hábito muy saludable. Pues la Veovia es la carrera que siempre corría a mi etad y pues este año he decidido correr mi primera Veovia. Me lo voy a tomar como un reto muy personal. Pues la marca Didas es la marca con la que he crecido desde pequeñita, la marca que he utilizado desde siempre y no quiero cambiar, me encuentro muy cómoda con ella. Pues esta Veovia voy a intentar superarla con la Solar Boost, son unas zapatillas muy juguetonas y espero que me ayuden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!